dale like y suscríbete es que cada competidor tenía un chip integrado en su número de corredor ¿qué quiere decir eso? de que con el chip miraban si la persona corría los 5 kilómetros completos o se paraba y en la entrada de la meta, en la llegada de la meta había un cronómetro que indicaba los minutos y los segundos en que llegaba cada participante y así sacaban a todos los ganadores de cada categoría, había 3 lugares en cada categoría, primero, segundo y tercero y el premio el primer lugar se llevaba 700 pesos, el segundo se llevaba 500 y el tercer lugar se llevaba 300 pesos se vivió un muy buen ambiente en esta carrera navideña aquí en Tololotlán hubo participantes de todas las edades niños, jóvenes adultos y adultos mayores de hecho el límite de edad para poder participar en esta carrera navideña fue desde los 14 años en adelante y estuvo muy bonito mucha gente apoyando a lo largo de los 5 kilómetros del recorrido de la carrera quiero recalcar que esta carrera fue muy bien organizada este a los 2 kilómetros y medio a la mitad de la carrera daban agua a todos los participantes para que se hidraten y puedan continuar con la carrera y terminarla eso me pareció algo muy bien y me encantó muchas gracias a Comude Tonalá y a la delegación de Tololotlán y también a la delegación de Puente Grande por haber hecho posible esta carrera navideña 2022 ok amigos aquí les dejo este video para que miren a los ganadores de esta carrera navideña Tonalá 2022 primer lugar con el número de participación 425 y un tiempazo de 18 minutos 46 segundos José Alexis Pajarito Fernández se premia juvenil rama varonil de manos del regidor Javier Reyes del regidor Pepe Garza y de nuestro director de Comude Manuel Maestro la categoría juvenil en la rama varonil la rama femenil en tercer lugar del club libre con el número de participación 420 fuerte el aplauso en tercer lugar María Elena María Núñez segundo lugar Brenda Alejandra Mendiola Navarro de Manicomio Cross Training con un tiempo de 24 minutos 5 segundos y el primer lugar originaria de Tonalá Jalisco nuestra muy querida y admirada Verónica Ángel Talamantes de Atletismo León con un tiempo paso de 19 minutos 21 segundos se premia adultos femenil María Elena Marín Muñoz Brenda Alejandra Mendiola Navarro y Verónica Ángel Talamantes premia el señor regidor Pepe Garza el señor regidor Javier Reyes y Manuel Maestro director de Comod de Tonalá María Elena Marín Muñoz fuerte aplauso para ellas continuamos con nuestra misma misma categoría juvenil ahora en la rama varonil tercer lugar con el número de participación 35 del club Pink Charly con un tiempo de 18 minutos 20 segundos Juan Carlos Zacarías Rivera segundo lugar con el número de participación 46 de Jaguare Tonalá y un tiempo de aquí hay una variación muy 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 pequeña con un tiempo de 16 minutos 5 segundos Juan Octavio Martínez Bernabe de Jaguare Tonalá primer lugar con el número de participación 108 del club Atletismo León y un tiempo de 16 minutos 5 segundos Diego Manuel Ponce García se premia la categoría adultos rama varonil y recibe este incentivo económico de manos de las regidoras Verónica Murillo Celia Serrano y de nuestra directora general de sistema de Icto Melina Gallegos fuerte el aplauso para ellos continuamos con nuestra siguiente categoría a premiar muchas felicidades a ellos fuerte el aplauso y continuamos nuestra siguiente categoría submaster en la rama femenil tercer lugar con el número de participación 290 categoría en el equipo libre Sandra Yasmín Hernández Hernández con un tiempo de 27 minutos 29 segundos segundo lugar Deidra Saron Mulya Tapia de Chistens Leder con un tiempo de 26 minutos 34 segundos y primer lugar Pilar del Carmen Perales Murillo de Finanis con un tiempo de 26 minutos 21 segundos se premia la categoría submaster rama femenil a Sandra Yasmín Deidra Saron y Pilar del Carmen fuerte el aplauso para ellas fuerte el aplauso para Deidra Saron que realizó un tiempo de 26 minutos 54 segundos se premia la categoría submaster rama femenil así conmigo por favor fuerte el aplauso continuamos misma categoría rama varonil tercer lugar con el número de participación 112 12 y un tiempo de 21 minutos 21 segundos Efraín González Carranza González Carranza felicidades no te lo esperabas tercer lugar fuerte el aplauso segundo lugar con el número de participación 149 y un tiempo de 20 minutos 21 segundos José Olvera Escoto primer lugar con el número de participación 28280 y un tiempo de 19 minutos 6 segundos Miguel Ángel Navarro Ochoa se premia su master rama varonil 5 kilómetros de esta carrera navideña regalando sonrisas felicidades muchas felicidades a Efraín a José y a Miguel Ángel premia en esta categoría la retiradora Verónica Murillo Célia Serrano y nuestra directora general de Díctor Malame y Magallegos bueno fuerte el aplauso continuamos con nuestra siguiente categoría rama femenil tercer lugar con el número de participación 305 Erlinda Rangel Vizcaíno con un tiempo de 24 minutos 34 segundos segundo lugar con un tiempo de 24 minutos 13 segundos Gloria Alejandra Robles Pavón primer lugar de esta categoría con un tiempo de 20 minutos 8 segundos de Tonalá Jalisco María Judith Noyola González se premia categoría máster A en la rama femenil A Erlinda Erlinda Rangel Vizcaíno Gloria Alejandra Robles Pavón y María Judith Noyola González felicidades a las ganadoras de esta categoría Vamos con nuestra siguiente categoría fuerte aplauso para ellas de 26 minutos 24 segundos el número de participación 439 Susana Saavedra Cermeno originaria de Tonalá Susana segundo lugar con el número de participación 279 y un tiempo de 24 minutos 57 segundos María Josefina Noyola González primer lugar con un tiempo de 24 minutos 4 segundos del club González Gallo y número de participación 107 María Magdalena Talamantes Hernández se premia máster B rama femenil a Susana Saavedra Cermenio María Josefina Noyola y a María Magdalena Talamantes fuerte el aplauso para ellas muchas gracias dale like y suscríbete dale like y suscríbete ¡Gracias!